Después de tres años, nuestras Fuerzas Armadas compartirán con el público su poderío y amor por el Perú. La pandemia y la coyuntura política no permitieron que se realicen desfiles abiertos al público entre el 2020 y el 2022, por lo que este retorno es más que especial. Aquí, en Perú Festeja, conozcan los preparativos de la Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional. El agrupamiento de escoltas comprende la Escuela de Avioneros, el Estado Mayor, la Inspectoría Militar, además de las unidades históricas y personal uniformado, tal como lo estaba el héroe nacional José Abelardo Quiñones. Bueno, tenemos varias divisiones conformadas por la Escuela de Oficiales, la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Fuerzas Especiales y diferentes divisiones y especialidades que tenemos en la Fuerza Aérea. Además, estarán presentes los aviones que engalanarán el cielo de la Avenida Brasil. Uno de ellos son los Mirage. Participación de distintos tipos de aviones, tenemos aviones de instrucción, aviones de caza, aviones de combate y de transporte que van a participar en esta fiesta de las patrias. Los ensayos continúan en el histórico aeródromo Las Palmas. Pero nosotros debemos ponernos a ritmo de corcel. Este 29 de julio, la gran parada militar también se tiene previsto que desfilen los caballos junto con sus jinetes y acá se están realizando los entrenamientos en el cuartel El Potao. La División Ecuestra y la Policía Nacional tiene todo listo para el desfile de fiestas patrias. Desde el cuartel El Potao, los cadetes de cuarto año avanzan a paso ligero e intentan conocerse mejor con sus caballos. Penelope es un amor. Penelope, para mí, la mejor yegua que puede existir. ¿Por qué? Compenetramos muy bien. Es una yegua muy dócil. Se deja montar. Se deja montar. Y siempre me colabora con la instrucción. Cada uno de estos caballos tiene un presupuesto de 15 soles diarios para su alimentación, por lo que pueden comer 10 kilos de heno, 10 de alfalfa, 3 de cebada y concentrados que los permiten estar nutridos y preparados para la jornada patria. Nosotros estamos ahorita ensayando para lo que es las fiestas patrias, para el desfile. Casualmente ahorita estamos en el picadero de arena de la policía montada, El Potao. Estamos impartiendo instrucción a los cadetes de cuarto y tercer año porque ellos van a conformar un pelotón para el día de desfile. La policía montada, que cuenta con más de 80 años de existencia y 170 caballos, también están listos para la fiesta patriota, que ya está cada vez más cerca. Y lo podrá seguir en la programación especial de Latina Noticias con Perú Festeja.